Tiene la palabra la diputada Dolores Martínez. Gracias, Presidente. Tres puntos voy a intentar desarrollar brevemente, que vienen justamente a complementar los planteos de mis colegas de Juntos por el Cambio respecto a los temas de inconstitucionalidad, el federalismo y la coparticipación. Primero, como ya adelanté en el debate en la comisión, y como en la cuestión de privilegio marqué al principio de esta sesión, creo que esta Cámara se equivoca en la forma en que está tratando este proyecto. Y ya no solamente por el tratamiento exprés, sin escuchar las voces, las opiniones, los argumentos de los expertos en la materia, sino además porque esto fue mucho más allá y justamente en el transcurso del día, vimos como ese mismo proyecto que en el debate en la comisión no se podía modificar ni siquiera una coma, finalmente se modificó y radicalmente. Pero lamentablemente siguiendo el espíritu de la inconsulta con la jurisdicción afectada y claramente modificaciones que vienen amañadas a las necesidades y a las conveniencias del oficialismo. En segundo lugar, y producto de la falta justamente de ese debate riguroso, que fue para mí imposible legislar estableciendo justamente lo que merece este tipo de proyectos. Criterios objetivos para poder asignar transferencias y en consecuencias poder analizar cuál es el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, aparentemente con esta nueva versión se abre una instancia de acuerdos, pero lo que no se entiende es por qué justamente esos acuerdos no se trataron de resolver acá, en este Congreso. ¿Dónde más se pueden resolver los acuerdos si no es en esta Casa Legislativa? Teníamos la posibilidad de analizar esos criterios objetivos que para la Nación son unos, que para la Ciudad son otros. Pero no, lamentablemente esos acuerdos bilaterales no se lograron. Y al contrario, se llevaron adelante a través de anuncios de un día para el otro con una medida totalmente intespectiva a través de una conferencia de prensa en medio de un conflicto muy grave con la policía bonaerense. Y esto justamente me lleva al tercer y último punto, algo que creo que lamentablemente también nos pasó en esta sesión y que marca claramente la incapacidad que tenemos en la dirigencia política argentina para encontrar acuerdos, aún en momentos tan críticos como los que vivimos en el marco de esta pandemia, de esta crisis sanitaria. ¿Por qué? Probablemente sea porque aún sigue esta grieta. Si uno repasa los posicionamientos políticos, lamentablemente no en este recinto, porque los diputados y diputadas del Frente de Todos no están hoy acá, pero cuando uno encuentra esos posicionamientos políticos, muchas veces ve cómo van las culpas de un lado y del otro. Si el gobierno anterior hizo supuestamente mal las cosas, entonces la actual gestión tiene justificada a los medios para también volver a seguir haciendo mal las cosas. Y así transcurren los problemas eternos de la Argentina. ¿Y quiénes son los que verdaderamente pagan las consecuencias los ciudadanos y las ciudadanas? En este caso ni siquiera solo los porteños, porque esta medida, por ejemplo, será pagada por todos los ciudadanos que ingresan día a día a esta ciudad, a trabajar, a usar los servicios de educación, de salud, quienes nos visitan como turistas, quienes trabajan para empresas que están radicadas en esta ciudad, quienes prestan servicios justamente en las instituciones nacionales, quienes innovan en distintos emprendimientos. Para cerrar, Presidente, esta ley particularmente, además, no solo arrastra los problemas estructurales que no puede resolver hace años la política, sino que además vino a dinamitar la confianza entre las jurisdicciones. Este es un año donde recrear la confianza en el Estado justamente era clave, una confianza para atraer inversiones, para exportar más, una confianza que necesitamos para que el sistema de salud responda en la aplicación de las vacunas, una confianza que necesitamos para que el sistema educativo pueda acompañarnos en esta nueva normalidad. Pero no, este gobierno solamente termina constantemente erosionando, ignorando estos acuerdos, estos consensos que necesita la Argentina. La política debe recurrir lamentablemente permanentemente a la justicia para resolver los conflictos. Y eso implica que estamos fallando. Estamos justamente fallando. Fallándole a los porteños, quitándole los recursos, fallándole a los bonaerenses, que tampoco con este proyecto le estamos solucionando las desigualdades de fondo. Pero como dijo el diputado Álvaro González, acá vamos a seguir nosotros redoblando nuestro compromiso de trabajo diario con los vecinos de la ciudad y garantizando a todas las personas sus servicios. Hay cambios de fondo que necesitamos dar. Una nueva ley de coparticipación federal, como aquí se mencionó. No debemos claramente pasar ni un año más sin dar esta discusión, este tema de fondo que necesitamos saldar. Dejando justamente los parches atrás y dejando las grietas de lado. Esa es la única forma que vamos a poder evolucionar. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada.